Ha llegado el momento Tengo claro que eres pasajero Todo lo que siento Apuera nunca es suficiente Si todo tu cuerpo Me he vuelto adicto tus besos Y me detengo en el tiempo No es un amor de verano Que va cachando dos días Lo metió en esa temporada Pero eso ya lo sabía Me gustas tu pelo suelto Me gustas la nube mía Cuando vuelves la cintura Cuando dices que eres mía A ti me mentí Me valen tu visita Te vivo en mi vida No lo hizo nadie De que no hay resposado Te lo convencionas No, no, no Lo que digas en mi vida No, no, no Lo quedas contra mi 置o No, no, no Lo que digas en mi vida No, no, no Lo ped少as Tu pienas en mi vida Que lo mejor se te mueve, pero eso ya no sabía ¿Preguntas por mi razón? Me gusta cuando termina Cuando mueres la cintura y me dices que eres mía No me estás atentando de nadie No me regales de nadie No me digan que me gustan de todo esto No me estás atentando de nadie No me estás atentando de nadie No me estás atentando de nadie Esto que siento no es tuve Lo vivo a los cuatro bien Quiero rejecer contigo Quiero detenerte Y yo Tengo claro que todo lo quiero contigo No es un amor de verano Que va tachando los días Cuando tú eres atentando de nadie Pero eso ya no sabía Me gustas tu pelacimiento Me gustas cuando me miras Cuando mueres la cintura y cuando dices que eres mía Yo he tenido que ser tu amor Lo vivo a los cuatro malas de nadie ¡Gracias!